Mejor de que te gusta, en casa me repute, digamos. No, 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 no. Ah, estás grabando. Fue todo bueno. Bueno. ¿Viste el video que te mandé de ese juego que estoy jugando y aparece una cara de terror? ¿Cómo salté? Sí. Está bueno. ¿Lo jugaste ese? Vos no lo conocías. El laberinto del terror. Es re viejo ese. No, yo no lo conocía. Lo conocí viendo YouTube con José. ¿En serio? No, y si vos me preguntaste, me lo preguntaste en Joda. No. ¿Qué juego era ese? Sí, es verdad. La raza. ¿Qué? ¿Me estás gastando o me estás hablando en serio? No, pero yo había visto el video que iba al coso, pero no había visto el final. Después me di cuenta, sí, que te aparece la del coso. Y eso sí es re viejo. Sí, porque estamos viendo con José en YouTube los sustos más graciosos, ¿no? Y vos sabés que te va a aparecer la cara, pero igual saltás cuando te aparece. Obvio. Qué atractivo. No, ya está. Qué atractivo. Qué atractivo. Ah, dios, toché. ¿Qué? Saben que yo también quiero sacar una foto de este día memorable ¿Qué está filmando? Un momento en el programa de la grabación está a la grabación con la grabación de la grabación del ordenador y así se trata del ordenador. ¿Qué es la grabación? ¿Qué está pasando por esta grabación? ¿Cuál es el ordenador de la grabación? ¿Qué está pasando en la grabación?